El Ayuntamiento de Málaga va a reforzar de manera especial el transporte público de la Línea 21 a la Meda-Puerto de la Torre con motivo de la Fiesta Mayor de Verdiales, que se celebra este jueves en el puerto de la Torre. Así, si esta línea ofrece habitualmente un total de 148 viajes de ida y vuelta en días laborables, lo que supone un total de 14.200 plazas ofertadas diarias, con dicho incremento pasará a tener una capacidad de 24.200 plazas. El refuerzo comenzará a las 8.30 horas y estará operativo hasta que el público permanezca en el recinto ferial del puerto de la Torre, lugar donde se ubicará el festejo. De esta manera, los malagueños que requieran de esta línea dispondrán de un autobús cada 10 minutos y un aumento de 10.000 plazas. Con todo este dispositivo, el Ayuntamiento tiene como objetivo dar el mejor servicio a los ciudadanos, que tradicionalmente hacen un uso masivo del transporte público para desplazarse a este acto.